Música ¿Cómo están? Aquí Pendo del Espacio Acabo de finalizar Rhyme Este juego, digamos, multiplataformas Del estudio español Tequila World Que fue lanzado de manera simultánea Para todas las regiones y plataformas El 26 de mayo de 2017 Yo recuerdo que, digamos, compré esta versión De Playstation 4 usada En una tienda game en Estados Unidos Y bueno, que por razones de la vida Y otros lanzamientos Básicamente no lo fui postergando Pero le llegó la hora Aunque sí debo decir que lo jugué Y analicé en Xbox One X Gracias al Game Pass Porque me dio, la verdad, que sí Aca jugarlo en Playstation 4 Porque ya lo tenía de manera digital Y también pensaba un poco en que quizás En One X había alguna mejora gráfica Pero, bueno Parece que no Y a esto añado también que Hubo algunos comentarios negativos Que vi sobre En un grupo de Facebook Sobre el rendimiento del juego En consolas Pero la verdad es que yo Sinceramente no los he notado Digo, no he visto baja de frame Ni nada Quizás alguna En algún momento puntual Pero para nada Este, digamos Un error O, digamos, sentir la experiencia Ahora sí, Rhyme Bueno La verdad que no voy a decir nada Muy diferente a lo que ya se ha dicho Del juego Solo algunas impresiones propias Que lo ponen un poco Por debajo de la crítica en general Y no porque el juego sea malo Es todo lo contrario La verdad es que Para el que no sabe nada El juego Rhyme es simplemente Un juego hermoso Es armonioso Es preciosista Es inteligente En la mayoría del tiempo De juego Y también es muy sincero La verdad Y es quizás esto último Lo que le juega Un poco en contra En mi propia reflexión Acerca de la obra Del estudio español El juego en sí Es una gran aventura Contemplativa Protagonizada por un valiente niño Que cae en una misteriosa Isla Una gigante isla Llena de recónditos Lugares Pasajes Templos antiguos Misteriosos personajes Lo bueno Lo buenísimo Del juego Es justamente Esto mismo El lugar Y los misterios Que rondan En torno a nuestro personaje Y como este Va descubriendo Su propia historia El por qué Nos encontramos En este hermoso lugar Que tiene Y este lugar Tiene mucho de costa Mediterránea Con una elección De colores Que no suelen ser Tan común En este tipo de juegos Aunque También de alguna manera Hay algo Que podría llamarse Influencia Del The Legend of Zelda De Brit of the Wild En la paleta De colores Pero bueno Después hablaremos Más ampliamente De las influencias Lo que decía Lo bueno Lo realmente Bueno Y que me ha gustado Mucho del juego Y que me ha mantenido Cautivo jugando Rhyme Es que estamos Ante una aventura Que tiene Como una forma Bastante particular En la composición Del relato De su propio relato No tenemos En Rhyme Ninguna típica Voz En off Que nos vaya Contando la historia Si que tenemos Y si nos queremos Enterar De que va El juego Es tener Digamos Prestar atención A como se van Desarrollando Distintos episodios Que van a su vez Completando una trama De rompecabezas Y hablando De rompecabezas La dinámica De puzles Es también La mecánica Principal de Rhyme Es decir Es una aventura Contemplativa De puzles Que debemos Resolver Para poder Digamos Avanzar Y para poder Completar una historia Que viene como Desordenada Desde el comienzo Y ahora si Entramos al tema De las influencias Lo que acabo De decir antes No es Algo nuevo Para nada En este tipo De juegos Y creo que Rhyme O mejor dicho Raúl Rubio Munarris Que es el Director y Escritor Del juego Y uno de los Dos fundadores De Tequila War La verdad es que Tiene bien en claro La obra De Fumito Bueda Para quienes No sepan Quien Corno es Fumito Bueda es el Padre De esos Tres juegos Hermanos Llamados Equals Out of the Colossus Y The Last Guardian Tres obras Tres obras Importantísimas En el pasado Presente Y futuro Del videojuego Y en aquellos Que realmente Quieren profundizar En el medio En el videojuego Son tres obras Imprescindibles Que deberían Jugar Pero decía Que Rubio Y por tanto Rhyme Tiene bien aprendida La sensación Que causa Jugar un juego Como Ico Y arma con esto Su propio universo En Rhyme Tampoco vamos a tener Diálogos Como decía antes No hay textos Pero si hay voces Y es la de nuestro Niño protagonista Que gracias a sus Cánticos O a sus gritos Por momentos O a su forma de opinar Con sonidos Lo que está viendo Se va abriendo camino Por el mundo Por los escenarios El sonido Es súper importante En Rhyme El sonido Del viento El tauteo Del pequeño zorro Si dije tauteo Que es como El ladrido agudo De un zorro Cuando está en celo Atención a ese dato Es el tauteo Y el zorrito rojo Justamente Es un elemento También común En este tipo de juegos Es el espíritu Guía Es la versión Digamos Cánida De nave El hada Que acompaña Alín En The Ocarina of Time Y todas estas influencias Elementos Como decía Al principio del video Demuestran Las intenciones De la obra Y son Intenciones Buenas Digamos Son más que buenas Porque Son influencias Grosas Digamos Que son influencias Muy buenas Dentro del mundo Del videojuego Pero Siento que Por momentos Eso mismo Les juega en contra Es decir Sobre todo En lo que tiene que ver Con el diseño De escenarios Son hermosos Y son enormes Pero Se nota Un poco El presupuesto Del estudio Y se traduce En que muchas veces El personaje Por ejemplo Complica su andar Tratando de llegar A lugares Inalcanzables Con límites Que meten Un poco de ruido A lo hermoso Del paisaje En general Un ejemplo De esto Son por ejemplo Las medusas Rojas Que aparecen En el mar Y de hecho Otro De los puntos Bajos Del juego Son los escenarios Acuáticos Porque La manera Que tiene El personaje Para moverse Bajo el agua Es bastante Fantástica Tosca Puedo llegar A molestar Un poco Y hablando De molestia Si Es algo Que tengo que decir Que si hay algo Que me ha llegado A fastidiar Realmente En Rhyme Por momentos No todo el tiempo Si no solo Por momentos Es la iluminación De algunos escenarios Y el mal funcionamiento De la cámara Hay lugares Totalmente oscuros En donde vamos A saltar Muchas veces Al vacío Porque la cámara No encuentra Un lugar Para mostrarnos Lo que está pasando En el juego Y bueno Claro Uno podría decir La cámara Nico Es muy mala También O incluso peor Pero han pasado 16 años Entre un juego Y otro Y bueno Esto la verdad Que se nota Se nota en Rhyme Y no sé Si está bueno Que se note tanto De hecho Han sido tantas veces Las veces Que me he Digamos Caído O que En esos escenarios Oscuros Me he perdido Que me han quitado Las ganas De encontrar Todos los coleccionables Y acceder también A ese final alternativo Que leí por ahí Que tiene el juego Pero bueno Así con todo lo dicho Rhyme Es uno de esos juegos Hermosos Que tiene Una manera de contar Su historia Muy auténtica Con una música También genial Compuesta por David García Díaz Que es uno de los músicos Que dieron Vida a las melodías De ese otro Gran juego Llamado Hellblaze Senua Sacrifice Así que bueno Soy Pendo del Espacio Y espero algún comentario O impresión De lo que le ha parecido El juego a ustedes Y también este video En cuestión Aprovecho para Para pedirles también Que se suscriban A este canal Que le den A la campanita Para no perderse nada De los nuevos videos Que estoy haciendo De Anacro Games Gracias Y nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.